Tres inversiones importantes para la isla y por lo que significan en los municipios en los cuales se realiza esta inversión. Una de ellas en Santiago del Teide, que es la remodelación de la avenida marítima entre Punta Negra y la avenida de la Gaviota, primera fase, es un espacio dentro del programa Medi-Fedecan con una inversión de 933.092 euros y que significa la mejora de este tramo de la avenida, la regulación de acceso a varias calles desde la zona frente de Playa de la Arena, como puede ser la avenida marítima y las calles Punta Negra y Ana María, y el objetivo es completar un circuito urbano pensando en las personas, donde la bicicleta, la tranquilidad y el ocio que pueda suponer una avenida en el entorno marítimo sea lo destacable y por lo tanto esta inversión viene a suponer mejor calidad de vida para la zona de Santiago del Teide, concretamente en la Playa de la Arena. Una segunda obra, en el punto 20, es las mejoras de acceso a Costa Adeje desde Fañavé, una obra muy reivindicada por parte del aislamiento de Adeje, en lo que puede suponer la conexión de la autopista de la TF5 con la zona de expansión turística de más calidad de la costa de Adeje, en este caso con Fañavé. Es la redacción o la adjudicación de la dirección de obra por importe de 74.900 euros y un plazo de ejecución de la obra de 7 meses que va a suponer, como dije, la conexión de la autopista con esa zona del municipio de Adeje. Y en el punto 21, también una obra de infraestructura turística que viene a mejorar la calidad para los usuarios que es la conexión de la Playa de San Blas con los abrigos y el paseo marítimo de San Miguel. Es una inversión de 1.400.000 euros, un plazo de ejecución de 18 meses y que pretende resolver la continuidad de un sendero ya existente para conectarlo con la Playa de San Blas. Así como el núcleo de los abrigos y con el paseo marítimo del litoral de San Miguel. Estas tres actuaciones suponen una inversión de 2,5 millones de euros y es una apuesta por seguir regenerando el espacio turístico de la isla de Tenerife para que la calidad vaya acompañada siempre por la gran afluencia que tienen estos núcleos costeros en el sur de la isla, pero que repercute en la economía de la isla de Tenerife. Y dentro del área de empleo, comercio, industria y desarrollo económico destacar en el punto 36 un expediente relativo al otorgamiento de ayudas y de subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas empresariales. Es una aportación económica del Cabildo de 137.000 euros. Aquí se está haciendo un esfuerzo importante en el área de empleo de cara a consolidar a través de la pequeña y mediana empresa, en este caso, 96 contratos fijos. Se posibilita esta subvención. Yo creo que es una apuesta a través del sector empresarial de crear empleo estable, de calidad y desde luego en un mundo y en una comunidad autónoma con índices de paro superior a la media nacional y el aportar 137.000 euros directamente a las empresas que puedan consolidar 96 puestos de trabajo en la isla de Tenerife, pues es una satisfacción y el seguir, desde luego, apostando por este recurso. En el punto 22 y dentro del servicio administrativo de innovación, una adjudicación del contrato de servicios por un procedimiento negociado sin publicidad por importe de 28.890 euros y que viene a significar una apuesta por el desarrollo de la cultura de la innovación como eje de la mejora de la competitividad, así como una innovación basada en mucha actividad que ejerce el Cabildo en las diferentes áreas. Esto además nos permite establecer como objetivos y líneas de actuación que impulsa el desarrollo en el ámbito de innovación empresarial por parte del Cabildo, como es la investigación y el desarrollo de I+.D. Es una apuesta por las nuevas tecnologías y porque Tenerife siga avanzando en un proceso de innovación importante dentro del contexto internacional. Dentro del servicio administrativo de educación y juventud, aprobar el programa y acciones de Mercarte 2017-2018, dentro del área de patrimonio y juventud, que viene a significar una apuesta por acercar los artistas, en este caso locales, jóvenes de la isla, a la parte comercial para ayudarles en un mercado importante y en estas fechas de Navidad seguir siendo una referencia de una apuesta por profesionalizar la carrera de jóvenes talentos en la isla de Tenerife y desde luego ha sido también una apuesta por parte del área de Josefa, en este caso museo, digo juventud y patrimonio. Y dentro del punto 37, una adenda al convenio de colaboración con la Cruz Roja, esto es ya dentro del área de medio ambiente, con la Cruz Roja española en materia de protección civil por importe de 70.595 euros, que yo creo que es un trabajo importante y un reconocimiento a una entidad como es la Cruz Roja de referencia mundial y que nos pueda colaborar en los espacios naturales, en este caso en el Parque Nacional del Teide, en prevención, actividades de rescate, actividades de información y sensibilización a la población. Creo que es un trabajo que está haciendo de forma extraordinaria el área de medio ambiente con Cruz Roja y dentro de un convenio marco, pues permite colaborar y establecer los protocolos de actuación a la hora de operativos preventivos como dispositivos de seguridad para la peregrinación, tanto en el caso de Candelaria, por ejemplo, ese día que han señalado para los tinerfeños, ese apoyo logístico para nosotros es importante. Y también atención de emergencias en ámbitos especialmente sensibles, como puede ser actos de abundante afluencia de personas y de público y poder contar con Cruz Roja. Y también, por último, como es formación y capacitación, que nos posibilita a todo el personal del área de medio ambiente tener un apoyo siempre de formación y de capacitación.